Buenos días maestros y compañeros. Hoy voy a hacer una recartera. Mi nombre es Nicolás y estoy en la escuela La Esperanza de la Comunidad La Bolsa. Para hacer una recartera se ocupa silicón, paletas, unas rosas, letras y estique. Y que no se olvide la pistola de pegamento. Unimos tres paletas de las grandes. Y después ponemos dos pequeñas. Aquí tenemos la base. Ahora vamos a hacer el mar. Pegamos en la esquina y unimos las paletas. Unimos la base, la base con la decoración. Primero va a quedar así. Ahora vamos a escribir en el marco Felicía Mamá. Bueno, ponemos la F, la E, la N, la I. A, la S, la Z, y aquí vamos a escribir la D, la I, la A. Y aquí vamos a escribir Mamá. M. A, M. Y dice Feliz Día Mamá. Y los quedo a esta forma y ahora vamos a decorar con estas rosas. Estas cosas. Bien. Y nos queda de esta forma allí. Ahora vamos a pegar la fotografía. Cuando salgo con mi marco. Miren así como va a quedar. Y de esta forma nos queda la recta, miren. Qué bonita. ¡Ay, feliz de la madre! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Ay, feliz de la madre! ¡Feliz Día de las Madres! 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 ¡Feliz